Un centenar de expertos ha presentado en la UPV las últimas novedades y tecnologías en la producción de vídeos educativos. Ha sido durante el Congreso Anual OpenCast Summit 2017, el más destacado a nivel internacional en tecnologías open source audiovisuales para grabación, procesado y distribución de vídeos formativos. Aquí se estudia fundamentalmente temas de tecnología y entonces un poco el objetivo es qué tendría que hacer una universidad si quiere ser capaz de grabar todos los contenidos de vídeo que hay en sus clases, en sus aulas y en todas partes y ponerlos a disposición de los estudiantes de una manera que les ayuda didácticamente. En total se han llevado a cabo, junto a distintos talleres prácticos, más de 50 ponencias. Durante tres días se han compartido las experiencias en instituciones tecnológicas punteras a nivel mundial, como las universidades de Harvard, Manchester, Ciudad del Cabo, la Politécnica de Zurich y la propia Politécnica de Valencia. Nosotros trabajamos en la parte del reproductor. Tenemos un reproductor de vídeo que se llama Paella Player, que es un reproductor que es compatible con toda la tecnología OpenCast y digamos que va dirigido a reproducir todas las facilidades de vídeo para el estudiante. De manera que nosotros nos basamos en el trabajo de otras universidades grandes. Si los de Harvard desarrollan un módulo para grabación de clases, pues eso entra en el sistema y luego lo reproducen con nuestro reproductor Paella Player, de manera que todos colaboramos. El Paella Player es un reproductor de vídeo multicanal HTML5 capaz de reproducir múltiples secuencias de audio y vídeo de forma sincronizada y soportar una serie de plugins de usuario. Está especialmente diseñado para grabaciones de conferencias como OpenCast Lectures o Polimedia.